Buenos días, bienvenidos al Bermúdez de Nanociencia de Javier Hernández Ferrer, que casualmente soy yo. El mismo que lo escrito es el mismo que lo expone, esto no es como las películas, esto es otra cosa. Y hoy os voy a hablar de lo que es el GCNN. Bueno, una pequeña búsqueda en Google sencilla, os arroja este resultado. Y bueno, esto no es, el GCNN que os vengo a hablar no es la Carol G en la CNN, sino que es otra cosa. Es el grupo de nanostructuras de carbono y nanotecnología en el Instituto de Carboquímica del CSIC. ¿Y a qué nos dedicamos en el grupo de nanostructuras de carbono y nanotecnología? Pues bueno, principalmente a lo que vienen siendo nanostructuras de carbono y nanotecnología. ¿Por qué nanotecnología? Pues porque las propiedades de la materia cambian cuando llegamos a unos tamaños de unos cuantos nanómetros. Cambian mucho, ¿vale? Un ejemplo, el ejemplo más claro es que cambian también las propiedades electrónicas, químicas, ópticas y magnéticas de la materia. ¿Cuándo las reducimos a ese tamaño nanométrico? Y bueno, y aquí dirían, aparecerían Faraday, Maxwell, Bohr y Rodinger y dirían, bueno, es que es todo lo mismo. Sí, es todo lo mismo, ¿vale? Todo está relacionado con la teoría electromagnética y tal, pero aquí no nos vamos a meter en esa historia. Pero bueno, un físico nos diría eso. El ejemplo más claro, el oro. ¿El oro de qué color es? ¿De qué color es? Todos contestando ahí, el oro es dorado. Sí, el oro es dorado. Aquí tenemos aquí a Mr. T, que es el mayor exponente del oro en la televisión de los 80. Pero cuando el oro lo reducimos a tamaño nanométrico, tenemos aquí que el oro es rojo. El oro es rojo cuando se reduce a tamaño nanométrico, cambiando todas sus propiedades eléctricas, ópticas, magnéticas, electrónicas, de todo. ¿Vale? Entonces aquí está Mr. T, I picked the fool who does an appreciate nanotechnology. O sea, tener cuidado, apreciar la nanotecnología porque si no vendrá Mr. T y nos dará un mascazo. ¿Y por qué el carbono? Bueno, el carbono, como os conocéis todos, tiene dos formas alotrópicas. No tiene dos formas de presentarse puro en la naturaleza hasta hace poco tiempo. ¿Y son? ¿Cuáles son? El carbono, el grafito y el diamante. Sí señor, el grafito y el diamante. Y como veis, el grafito y el diamante están compuestos por carbono puro, solo por carbono. Y las propiedades son totalmente opuestas el uno del otro. El grafito es negro, el diamante es transparente. El diamante es muy duro, el grafito es muy blando. El diamante es un aislante muy bueno, el grafito es un conductor muy bueno. Son totalmente opuestas y solo cambia la estructura que tienen. ¿Vale? Y si a esto le añadimos el cambio de las propiedades de nano con el cambio de las propiedades del carbono por su propia estructura, pues tenemos una gran variedad de materiales con los que jugar. Por ejemplo, tenemos nanotubos de carbono y nanocintas de grafeno, que serían materiales en una dimensión, serían como nanocables. Tendríamos también el grafeno y el óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido, que serían dos dimensiones, serían como sábanas de grafeno. Y luego los traerían los fullerenos, cuantutos de grafeno o carbón 2-poliméricos, que serían lo que se llamaría 0D, que serían puntos de carbono. Los tubos de carbono parten de una lámina de carbono puro en hexagonal, que se enrolla sobre sí mismo y forma un tubo de carbono que se puede extender en longitudes de micras, pero su diámetro son unos poquitos nanómetros, uno o dos nanómetros como mucho. Entonces a esto le da unas propiedades espectaculares a ese nanomaterial de carbono. Una alta resistencia mecánica, una alta conductividad, esas paredes tienen una reactividad química muy alta, se pueden funcionalizar covalentemente para obtener compuestos de interés, tiene grandes fuerzas de Van der Waals, lo cual da unas funcionalizaciones no covalentes, o sea, se le pueden pegar cosas aunque no estén enlazadas químicamente, tiene una alta superficie específica y tiene, lo que hemos dicho antes, unas propiedades ópticas y electrónicas únicas debido a su tamaño y a su relación de aspecto, no solo porque sean pequeñas, sino porque encima son muy alargadas. Vamos a pasar de esto un poquito. Entonces, ¿para qué pueden servir? Refuerzo mecánico y eléctrico de materiales, son buenos conductores, son muy resistentes mecánicamente, se pueden utilizar como sensores, porque tú les puedes pegar lo que tú quieras y lo que tú quieras puede ser muy afín a una sustancia de interés. Catálisis, supercapacitores por alta superficie específica, en electrónica, pues sus propiedades electrónicas, en energía solar, bioaplicaciones, o sea, un montón de cosas. Aquí tenemos a Seldon Cooper que ya os dice que el diploma en tu paré no es un argumento válido para el titanio sobre los nanotubos de carbón. Entonces, hablando de las propiedades mecánicas tan potentes de estos materiales. Bueno, estos nanotubos de carbono, esto es una anécdota, porque uno cuando ha visto los nanotubos de carbono, por ejemplo, una aplicación que se usa, se está usando ahora los nanotubos de carbono, son el tinte este negro que se llama Vantablack, que es tan negro que no puedes saber si hay algo o no hay nada, porque es tan negro que no deja escapar la luz. Bueno, pues en realidad los nanotubos, un nanotubo es de colorines, un nanotubo es de colorines, no es negro. Lo que pasa es que como tú cuando los mezclas todos, cada uno te absorbe a una longitud de onda distinta, y cuando están todos mezclados, son muy negros. Pero si tú separases los nanotubos por tamaños bien definidos, serían de colorines. De hecho, cuando los han conseguido separar por tamaños, pues se ve que son de colores, además de colores vivos. Bueno, seguimos. El grafeno. El grafeno, digamos, que es una lámina de grafito, que sería además como el punto de partida del resto de muchos de los materiales de carbono. Si el grafito está apilado, tiene unas propiedades. Si cada una de esas láminas de grafito la conseguimos separar, tenemos lo que se llama una lámina de grafeno, el grafeno, que tiene propiedades que sean muy distintas a ese grafito tridimensional. ¿Vale? Bueno, hay que decir también que el grafeno lo está investigando muchísima gente, entre todos los más famosos, el científico de Twitter, que parece ser que últimamente se ha dejado la ciencia y se ha montado en que va. Esto es otra cosa que no viene aquí a cuanto, pero bueno, seguimos con el grafeno. El grafeno, propiedades. Tiene una alta resistencia mecánica, una altísima conductividad, presenta propiedades muy análogas a los nanotubos de carbono, una buena reactividad química, grandes fuerzas de Van der Waals, alta superficie específica y propiedades ópticas y electrónicas únicas debido a lo mismo, al tamaño y la relación de aspecto. Nosotros aquí, en el GCNN, estamos más familiarizados con lo que se llama el óxido de grafeno. El óxido de grafeno es un grafeno oxidado con mucho oxígeno. ¿Cómo lo tendríamos? Bueno, partimos del grafito. El grafito lo oxidamos para que las láminas de grafito se separen. Al meter oxígeno entre esas láminas de grafito, conseguimos que se separen. Y luego esfoliamos. Metemos un ultrasonido, le damos un buen veneíto y se van separando, dispersando en agua. Aquí tenemos el óxido de grafeno. Luego ese óxido de grafeno se puede usar tal y como está o se puede reducir para mejorar las propiedades eléctricas. Como hemos metido mucho oxígeno, pues resulta que perdemos conductividad. Tenemos esa alta resistencia mecánica, tenemos muy baja conductividad, que se puede aumentar mediante una reducción química y el resto de propiedades se mantienen muy equivalentes con lo que es el grafeno y con lo que es también el tubo de carbono. ¿Para qué se puede usar el grafeno? ¿Para qué lo estamos usando? Pues refuerzo mecánico y eléctrico de materiales. Refuerzo mecánico puede valer el geo. Para eléctrico necesitas un material que sea conductor, ya necesitarías un geo reducido. Y para sensores, catálisis, supercapacitores. Energia para energía solar, como capas bloqueadoras de carga o transportadoras de carga o aceptoras de carga y también en biomedicina. Aquí, como decía Concepción Areral, donde todos sirven para todo, nadie sirve para nada, menos es el óxido de grafeno. El óxido de grafeno sirve para todo y sirve para todo de verdad. A veces, incluso los refranes y las máximas filosóficas más mejores tienen excepciones. Y ahora pasamos a las estructuras cero dimensionales. Las más conocidas son los fulerenos, que son de hecho la primera nanostructura de carbono que se descubrió, que a sus descubridores lleno premio Nobel, al profesor Croto. Y, pero bueno, aquí en el grupo de nanostructuras de carbono y nanotecnología, estamos más centrados en un tipo nuevo, digamos, de nanostructuras de carbono cero dimensionales. Esos son los puntos cuánticos de grafeno o GQDs y los carbon dots. ¿Vale? En una primera aproximación, los puntos cuánticos de carbono se obtienen de manera top down, es decir, desde arriba hacia abajo, partiendo de un material másico, tridimensional, grandote. Lo hacemos en trocitos pequeñitos hasta que llegamos a las propiedades nano. Y los carbon dots se obtienen desde una perspectiva bottom-up. Es decir, cogemos moleculitas pequeñas y se ensamblan de forma que se obtengan las propiedades que buscamos en un objeto de dimensión nano. Les explicamos un poco más cómo va esta cosa. Los puntos cuánticos de grafeno se obtienen una aproximación top down, que sería sobreoxidación de grafito por un método químico o electroquímico. Sobre oxidación es simplemente que cogemos el grafito, que es un material muy grande, con la mira muy grande, muy apilado, y le vamos cortando, metiéndole condiciones que lo corten en trocitos muy pequeños, muy pequeños, cada vez más pequeños, hasta que llegamos a las dimensiones nanométricas que nos dan las propiedades que nosotros queremos. Aquí no me meto más porque esto es la parte de Clara Carrera, que os habrá hablado ya de ello en su exposición. Y también tenemos aquí los carbon dobs que se obtienen de manera bottom up, bottom up desde abajo hacia arriba, es que cogemos moléculas pequeñas y lo vamos ensamblando de forma que llegamos a las propiedades nano que nosotros queremos. Las moléculas más comunes para ensamblar esto son el ácido cítrico y la etilendiamina, pero se puede usar otro tipo de moléculas que formen ese tipo de ensamblados. Aquí tampoco me desplayo más porque el que trabaja en este tipo de materiales, Miguel Ángel Álvarez, también os habrá hablado de ellos en su presentación. Y simplemente deciros que en principio la propiedad que más se busca en este tipo de materiales es la elevada fluorescencia. Y bueno, con esto ya he terminado. Muchas gracias por tu atención y muchas gracias a mis compañeros y compañeras del grupo de nanostructuras de carbono y nanotecnología por aguantarme y por permitirme hacer mi trabajo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Quedo a disposición de vuestras preguntas.